Continuamos con más información y vamos a establecer contacto en este momento con el ingeniero Jorge Landívar, el secretario de Gestión y Coordinación de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, para ampliar sobre la temática de las críticas que ha hecho el candidato a la Alcaldía, Rolly Aguilera, con respecto al drenaje, BRT y otras cuestiones. Le doy la más cordial bienvenida, ingeniero, gracias por atendernos. Buen día, un cordial saludo a los televidentes de Red 1 y por la oportunidad también de hacer algunas aclaraciones. Perdón, de P.A.T. Tenía un contacto hace un minuto con otro canal. Bueno, me disculpa. No, decirles que es muy importante hacer aclaraciones, sobre todo, cuando hay datos que, lamentablemente, para hacer propuestas o referirse a un tema, no se interiorizan suficientemente. Mire, un solo ejemplo, simple. Dice el candidato Rolly Aguilera, hay que regionalizar la educación. Él parece que no conoce exactamente que los módulos educativos tienen que ser construidos por el gobierno municipal porque es una competencia, es la que tiene. Pero, por el otro lado, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado señala en la distribución de competencias que, con relación a la educación, debe haber, debe elaborarse una ley especial que pueda tomar en cuenta características escriturales, lingüísticas, territoriales, culturales, etc. O sea, ya está establecida en la Constitución Política del Estado, en su artículo 84, la regionalización de la currícula, la regionalización de la educación. Lo que hay que hacer ahora es trabajar, exigir que el gobierno cumpla la Constitución y elaborar una ley. Indudablemente sabemos que es difícil, como todo lo que el centralismo trata de retener para sí. Por eso es que, en gran medida, nos quieren homogeneizar como país en el aspecto educativo. Estos temas tienen que ser conocidos previamente, antes de ofrecer lo que ya está establecido. Habla también de que Santa Cruz no tiene un plan de drenaje. Yo le quiero decir que sí. Es más, el plan de drenaje, el mapa, con la cuestión de locales, de desagües, de desagües, etc., que él ha presentado con los 14 emisarios, canales emisarios que él ha presentado en su proyecto, que él ha mostrado, por la televisión, ha sido elaborado por la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal, a tal extremo que él se ha olvidado de referirse que para cumplir con ese propósito, solamente considerando el desagote de la ciudad de Santa Cruz, se necesitan 850 millones de dólares. Ingeniero, queda claro. Y si a esto sumamos el desagote, sí, perdón, el desagote de Cotoca y Guarnes, estamos hablando de 1.100 millones de dólares. Estamos ya con algunos créditos y estamos desarrollando ese programa, ese proyecto, es decir, ese plan que él dice que nosotros no tenemos. Entonces, no está ofreciendo nada novedoso. Se está copiando lo que la Alcaldía Municipal ha elaborado. Nos hemos reunido con organismos internacionales y hemos conseguido algunos financiamientos, como por ejemplo, el caso de Holanda, que nos está colaborando con aproximadamente 20 millones de dólares, perdón, con un crédito de 160 millones de euros para evacuar las aguas en la zona sureste. Estos aspectos, lógicamente, digo, deben ser entendidos en su verdadera dimensión. Habla de los canales, que los canales no sirven. Bueno, evidentemente, fíjese, por ejemplo, vámonos al canal Isuto. El canal Isuto fue construido el año 1970. Échenle números. 1970 al 2020 ya son 50 años. Bien, ingeniero, queda clara entonces la postura que ustedes tienen respecto a las críticas del ingeniero Rolly Aguilera en cuanto al drenaje, al usted acaba de mencionar, que se está haciendo un financiamiento también para la zona de Guarnes, para la zona sur, el Pero Vélez, de la zona de Guarnes, que también es bien conflictivo porque en las épocas de lluvia se llega a inundar. Pero vamos a estar atentos a las gestiones que ustedes vayan a hacer en este tiempo que queda. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias.